Hola, soy Gonzalo D'Ambrosio. Vos ya sabés que a mí me encanta viajar, así que siempre recopilo recetas, cositas ricas y demás para enseñarte a ti. Pues nada, esta vez te voy a mostrar una receta que a mí me encanta. En realidad era un bao, pero como nadie puede conseguir ese pan tan especial del que después te voy a hablar, vamos a hacer un sándwich muy bonito al que lo vamos a llamar bun de secreto y aguacate. Presta atención. Esto es un bun de presa, de secreto y aguacate. Vamos ya mismo, ponemos sal, ponemos pimienta y vas a poner a calentar una sartén o una plancha. Vas a poner para que no se nos pegue un poquito de aceite. La carne al asador. Mientras esto se hace voy a hacer una salsa fría común y corriente. Para ello vamos a poner en un bol ketchup, vamos a poner salsa de soja, miel y alguna salsa de chile picante que tengas por ahí. Removemos bien. La carne ya tiene un buen colorcito, así que nos queda sacarla y la vamos a filetear. La salsa que habíamos hecho, vamos a poner un poquito de base en cada uno y ahora es simplemente armar aguacate, rabanito bien finito, hojas de albahaca, un poquito más de salsa, cebolla fresca morada, vamos a ponerle cebolla frita. A vos te va a pasar igual que a mí, que vas a ver este aguacate y te van a entrar ganas de tomar una Coca-Cola cero. Mi preferida. Por cierto, ¿tienes tu etiqueta personalizada? Para conseguirla entra en compartecocacolacom.com y participa.